¡Oh, oh, 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 María que da! Un naufragio fue colocado en el vida donde se encontraba en el cuarto 10. En el año 1870 fue trasladado a la actual iglesia. El barco se denominaba San Gustavo. El barco fue constituido entre los años 1950 y 1960 y ha sido restaurado en la actualidad por Ignacio Churruca y lleva el nombre de Ama Begoña Núñez. Siendo acordado en la nave central de la iglesia, hoy día de la oración de Moro Alto hasta la entrada del nuevo barco se han realizado siendo un apálogo don Javier Barán Alto. Y para dejar constancia de estos actos... Nos acordamos... Nos acordamos de tantas personas marineras de nuestro pueblo. Queremos también vendirles un homenaje a tantas personas de Albuerto Viejo y de Alborta que han sentido su vida vinculada al mar. Que este símbolo nos recuerde que queremos seguir siendo comunidad abierta que surca los mares de la historia ayudando a los demás abiertos a todos. Con la protección de la machu de Begoña, que también da nombre a este barco, con la protección del patrón San Ignacio que hemos celebrado hoy y la bendición de San Nicolás, patrón de nuestra parroquia, procedemos a bendecir el barco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!